Su aspecto menudo que le hacía pasar desapercibido y la complicidad que logró con los Kennedy permitieron a Mark Shaw tomar algunas de las imágenes más íntimas de la familia. Una parte de esas fotografías componen la muestra de Kennedy's, 40 instantáneas que se pueden ver en el espacio expositivo del OEB Madrid dentro de la sección oficial de Foto España y que pertenecen al libro del mismo nombre editado por Tony Nurman. En la muestra se exponen las imágenes más conocidas junto a otras que no se habían positivado nunca. En ellas podemos ver al matrimonio Kennedy relajado, jugando con sus hijos, en la playa o en su casa. Mark Shaw fue el fotógrafo favorito de John Kennedy, conocido también por sus imágenes de Audrey Hepburn, Cary Grant, Grace Kelly o Pablo Picasso. Su relación de amistad con JFK fue tan estrecha que tras el asesinato de Kennedy, Mark Shaw dejó para siempre la fotografía.